Guapo de Mauricio Islas. ¿También? Qué bueno verlo en la ficción de nuevo. Pasan los años y pasan los años y sigue igual de guapo. Oye, pero que lo tenían vetado, lo tienen vetado en Televisa desde hace 20 años. ¿Va? Qué rara esa. Esa noticia todavía no la daba. Sí, mira. Después de 23 años de haber estelarizado la telenovela Primer Amor a Mil por Hora, Ana Lajepska, Cuno Becker y Mauricio Islas se reencuentran en la nueva producción de TV Azteca, Doctora Lucía, situación que les ha generado una gran satisfacción. Pero sí, ha sido un reencuentro bien padre. Nos juntamos, platicamos, vemos videos, platicamos de tantos momentos. Porque aparte fue una etapa bien bonita, bueno, por lo menos para todos los tres. Tenemos grandes, grandes recuerdos. Yo con Ana, digo, con Cuno nada más trabajé en esa novela, pero con Ana me eché tres novelas. Entonces, yo le digo, Ana, no puede ser, yo no puedo creer que sea mamá. Yo la sigo viendo como Anita, la Anita, ¿no? Entonces, esas cosas donde ya con los años y el tiempo te das cuenta cuántos proyectos hemos hecho y que aquí seguimos. Y así se expresa de Anaí, quien también compartió créditos en dicho proyecto. Pues yo veo a Anaí como una mujer clara, segura, preparada, una mujer que sabe lo que le gusta, lo que quiere, y me encanta que esté regresando a RBD. Aunque celebra estar en TV Azteca, lamentó que Televisa lo mantenga vetado desde hace casi 20 años. Yo me siento familia azteca. Me ha tocado irme a Telemundo, estar fuera. Como saben, Televisa, pues no más no, ¿va? Allá no creo que regresemos todavía. Acá, yo sigo, mientras siga acá, sí, 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 yo creo que sí, ¿no? Sí estoy vetado. Es que yo no creo que tenga que ver porque mi talento sea minúsculo, ¿no? Tiene que ver un tema de egos. Una empresa que tiene sus decisiones, rollo de respeto, ¿me yo me creo que regresarías? Yo, sí, sin problema. A mí me han hablado Carla Estrada, Juan Osorio, productores me han llamado y pues no se ha concretado por una u otra razón que yo respeto. Y hoy estamos aquí con este proyecto aquí en Azteca. Aquí ya está Ana, aquí está Cuno. Ahora vamos, venimos, los ejecutivos también van y vienen. ¿Qué te puedo decir? Yo me fui cuando eran con demandas y con pleitos, sombrerazos. Ahora, pues ya no. Doctora Lucía se estrenará en octubre por Azteca 1. Para Ventaneando, con información de Monserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.